Cuando era niña me encantaba pensar e imaginar lo que sería ser grande. Me imaginaba salvando vidas o haciendo deportes extremos. Pensaba en el mundo de los adultos que era mágico. Ahora he llegado a esta etapa. Creo que la verdadera magia veía dentro de cada uno de nosotros. El propósito es lo que nos hace diferentes y la pasión que colocamos en ello. Hace la fórmula que yo le llamo magia. Mi propósito es grande y mi pasión grandiosa. Hacer magia para mí es vivir. Hacer magia. Hacer magia. Hacer magia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.